quizá te ha pasado se te estropea el trackpad de la computadora portátil te queda sin pilas en el mouse inalámbrico se te pierde es engorroso pero sabías que tu teléfono móvil te puede ayudar hola qué tal soy marta franco para síndete en español yo te voy a mostrar cómo convertir tu celular en mouse con la ayuda de la aplicación remote mouse está disponible para android iphone y windows phone y te sirve para tu mac o tu pc para comenzar debes descargar la aplicación en tu móvil y en tu computadora en www.remotemouse.net asegúrate de que estás conectado a la misma red de wifi y vincula los dos dispositivos con un toque y ya lo tienes en realidad funciona de manera similar a un trackpad un toque con un dedo funciona como un clic en el botón izquierdo y dos como un clic derecho en settings aquí a la izquierda puedes ver todas las funciones y ajustar la velocidad y otros ajustes a tu gusto además la aplicación te ofrece también un botón de encendido un acceso directo a los programas que tienes en tu computadora y la opción de escribir desde el teclado del teléfono si quieres más funciones puedes comprarlas a través de la aplicación por ejemplo el media remote para reproducir contenido de itunes hulu y otros te cuesta algo menos de dos dólares así que ahí lo tienes un mouse de emergencia que puedes llevar siempre en tu bolsillo puedes ver otras guías como esta en sinet.com diagonal es para sinet en español soy marta franco